Casi toda Venezuela amaneció sin luz este 16 de noviembre. Expertos han pronosticado el colapso total y el momento parece estar llegando. Nosotros ya llevamos siete días con el día de mañana. Se nos dañaron los alimentos. No tenemos luz, aparte de que también tenemos dos días sin agua. El vital líquido es otra de las grandes carencias y un detonante evidente en los casos de COVID, cuyas cifras son desconocidas y las que ofrece el régimen poco creídas. El oficialismo aseguró que desde abril han muerto 850 personas, pero ya no ofrece el número de contagios, aunque sí promete distribuir pronto 10 millones de dosis de la supuesta vacuna rusa. También Venezuela va a fabricar, va a hacer la vacuna rusa aquí en los laboratorios venezolanos. Las vamos a hacer. En Venezuela arrancó otra semana de flexibilización de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, pocos pueden salir a las calles ya que las fuertes lluvias han dejado grandes inundaciones y pérdidas de los pocos sembradidos de productores independientes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, vía Twitter, expresó su solidaridad con toda la gente afectada por las lluvias y en especial con nuestros productores de plátano en Zulia que luchan por salvar su cosecha y proteger su familia, escribió Guaidó. Ya algunos miembros del personal médico comenzaron a recibir los prometidos 100 dólares del bono que había ofrecido desde mediados de año Guaidó. Sabemos que 100 dólares, pues relativamente, en comparación con 600 dólares no es nada, pero de verdad que oye, mucha ayuda le hace a uno, pues en lo personal a nosotros nos ayudó full para nuestro emprendimiento que tenemos en Catia. La crisis ha obligado a muchos de estos trabajadores a dedicarse a otros emprendimientos con esas divisas enviadas de fondos congelados al régimen en el exterior, manejados por el equipo de Juan Guaidó. No queremos un bono por carnet de la patria, ni queremos un bono por parte de Guaidó. Nosotros queremos un sueldo digno. Todos, evidentemente, quieren un buen trabajo y un mejor salario, que por ahora es imposible, menos cuando se agotó la gasolina y no hay perspectivas ni de mejorar la producción interna ni de las nuevas importaciones de los aliados de Nicolás Maduro. Una y media de la mañana, estoy desde ayer a las ocho y media y he recorrido tres bombas en Caracas y todas surten hasta las diez de la noche siendo bombas dolarizadas. El dictador Maduro se lava nuevamente las manos y apunta a Estados Unidos y a la Unión Europea como los responsables de la gran crisis que vive Venezuela. Hoy sacaron la extensión de sanciones criminales contra el país. A la cola de Donald Trump se quedó la Unión Europea. ¡Vergonzosa! Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.